No voy a soñar, mi viejo despertador No quiero ser, si tocó, te químico de ti Por favor, respetame Un ciclo, tu, un segundo, el fin del mundo Es para nada más bien Si alguien sale, que sea para mí Tic-tac, tic-tac, y tu música Tic-tac, tic-tac, capa los palos Tic-tac, tic-tac, capa los palos Si alguien sale, que sea para mí Tic-tac, tic-tac, que sea para mí Tic-tac, tic-tac, y tu música Tic-tac, tic-tac,area Se los vivientes mandarte mal, para mí Es peor, es peor, es peor ¡Oh, yeah! ¡Gracias! 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 Muchas gracias Vamos con el olvídete de mí Te le digo un poquito de swing Vamos allá Vamos 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 Vamos